Durante la mañana de este miércoles, la mesa directiva de la Asociación de Concejales de Magallanes, presidida por el concejal de Punta Arenas, Emilio Bocasi, manifestó su postura en relación a la alza tarifaria del gas para Magallanes, enfatizando en que entre ellos no han tenido posiciones encontradas al manifestar la profunda molestia en relación a esta situación. Nosotros no estamos por pedir cargos ni pedir reposiciones de cargos, sino que lo que estamos pidiendo es que se restituya de alguna manera el estatus quo que tenía la situación del gas en la región, que ojalá tendiéramos a tener un trato similar al que tiene la República Argentina con su Patagonia y eso obviamente que va en contrario con esta alza que ha anunciado el gobierno que va a afectar no solamente la tarifa al gas, sino que la tarifa eléctrica. Añadió que no entender que nuestra matriz energética de la electricidad es esencialmente generada a través del gas, es no entender cómo se vive en Magallanes y por cierto, en el resto del país es mucho más diversificada, hay generación hidroeléctrica, hay generación termoeléctrica, diésel, por lo tanto hay alternativas a las cuales se puede recurrir, pero esas alternativas no las tenemos en Magallanes, afirmó. Por su parte Nelson Caneo, concejal de Laguna Blanca, se refirió a las repercusiones directas que esto conllevará. Aquí no solo sube el gas de la casa, sino que sube el pasaje de la locomoción colectiva, sube el pan, sube todo, y eso creo que la intendente no lo ha entendido. Yo quiero entender que la intendente vive en otro país, y eso sí lo he dicho durante toda la mañana. La verdad que no puedo entender que una primera autoridad como ella no entienda que la persona que gana 90 mil pesos no puede pagar 40 lucas en gas. Así se unieron a las movilizaciones convocadas por la Asamblea Ciudadana de Magallanes, donde ha habito una multirrepresentación. Elaborarán de esta manera un primer documento que deberá ir a la primera autoridad regional, y si no se tiene eco o alguna respuesta buscarán otros caminos, ya que no se debe olvidar que los 62 concejales de la región tienen representación de todo el arco político. Concluyeron.